La mujer de las dos sonrisas de Moïse Leblanc. Capítulo 19. Gorgérette pierde la cabeza. La conversación entre el señor y la señora Gorgérette fue tempestuosa. Sosot contenía de encontrar ocasión de aguijonear los celos de su marido hacia un personaje de algún modo imaginario y fabuloso. Fue lo bastante cruel para atribuir a este personaje todas las cualidades de un gentleman refinado, cortés, delicado en sus maneras, lleno de encanto y seducción. Vaya, el príncipe encantador, cruñó el inspector principal. Mejor que todo eso, respondió su mujer con ironía. Pues repito que tu príncipe encantador no es otro que Raúl, el asesino del gran Paul y el cómplice de Clara Labrón. Así pues, has pasado la noche con un asesino. Un asesino. ¡Qué emocionante! Estoy encantada. ¡Zorra! ¿Acaso es culpa mía? Me raptó. Solo se rapta a quien quiere ser raptado. ¿Por qué le seguiste a su coche? ¿Por qué subiste a su casa? ¿Por qué bebiste esos cócteles? La mujer confesó. No lo sé. Tiene una extraña manera de imponer su voluntad. No se le puede resistir. Eso, eso. No le resististe. Ahora lo acabas de confesar. Nada me pidió. Sí, claro, se contentó con besarte la mano. Pues bien, juro por Dios que Clara pagará por él. Voy a sacudirle las pulgas a esa zorra, y sin ninguna suavidad. Golgeret partió en un estado de exasperación tal que le obligaba a gesticular en plena calle y hablar en voz alta. Aquel diabólico personaje le sacaba de sus casillas. Estaba convencido de que el honor de su mujer había sufrido daños irreparables y que, en todo caso, la culpable aventura continuaría. La mejor prueba de ello era que Sosot pretendía no reconocer el barrio en el que vivía. ¿Es admisible que no se pueda recoger indicio alguno de un itinerario seguido dos veces? Su colaborador Flamán le esperaba en la policía judicial y le comunicó que el ministerio fiscal no debía proceder al primer interrogatorio hasta que Igor Geret hubiera aportado nuevos elementos de información. Perfecto, exclamó el inspector. La orden es categórica. Vamos a atacar de nuevo a la pequeña Flamán. Hay que hacerla hablar. Si no lo conseguimos... Pero el ardor combativo de Gorgeret se fundió de golpe ante el espectáculo más extraordinario e imprevisto. Una adversaria absolutamente transformada, amable, sonriente, encantada, dócil hasta el punto de que el inspector se preguntó si la víspera la muchacha no había representado una comedia de desfallecimiento y protesta. Estaba sentada en una silla con sus ropas bien ordenadas, el cabello peinado cuidadosamente y con una sonrisa de bienvenida en los labios. ¿Y qué puedo observar, señor Gorgeret? El hábito furioso que había conducido a Gorgeret le hubiera obligado a la infectiva y a la amenaza en el caso de que la muchacha no respondiera, pero la réplica de su adversario le desconcertó. Señor inspector, estoy enteramente a su disposición. Como que dentro de algunas horas estaré libre, no quiero causarle molestias durante más tiempo. De entrada, una idea espantosa invadió a Gorgeret. Observó detenidamente a la muchacha y le dijo con voz baja y solemne, usted ha comunicado con Raúl. Sabe que no ha sido arrestado. Sabe que el gran Paul no ha muerto. Raúl le ha prometido salvarla. Estaba turbado y mendigaba, por así decirlo, una explicación. Ella no se la dio. Dijo alegremente, quizá no es imposible. Es tan prodigioso ese hombre. Gorgeret articuló enfurecido, por muy prodigioso que sea, esto no impide que yo te tenga atrapada, Clara, y estás perdida. La muchacha no respondió al instante, sino que le miró con mucha dignidad y dijo dulcemente, señor inspector, le pido que no me tutee y que no se aproveche de que estoy en su poder. Existe entre nosotros un malentendido que no debe prolongarse más. Yo no soy esa a quien usted llama Clara. Me llamo Antonín. Antonín o Clara da igual, quizá para usted, señor inspector, pero esta no es la realidad. Entonces, ¿qué? ¿Claro no existe? Sí existe, pero no soy yo. Gorgeret se comprendió, no comprendió el distingo, se echó a reír. ¡Ja, ja! ¡Vaya! Este es un nuevo sistema de defensa. Le advierto, señorita, que no vale nada. Ya que sea como sea, vamos a entendernos. ¿Era usted sí o no a quien yo seguí de la estación de San D'Azá hasta el Cuau y Voltaire? Sí. ¿Era usted sí o no a quien descubría en el entresuelo del señor Raul? Sí. ¿Era usted sí o no a quien sorprendía en las ruinas de Bolí? Sí. Entonces, ¿quién está ante mí en este momento? Yo. ¿Y pues? Pues que ante usted no está Clara porque yo no soy Clara. Gorgeret tuvo el gesto desesperado de un actor de Bodeville que se sujeta a la cabeza con ambas manos y grita. ¡No comprendo nada! ¡No comprendo nada! Antonín sonrió. Señor inspector, si usted no comprende es porque no quiere plantearse el problema tal como es. Desde que estoy aquí he reflexionado mucho y lo he comprendido todo. Por eso he guardado silencio. ¿Con qué intención? Para no contrariar la acción de aquel que me salvó de su persecución inexplicable dos veces el primer día y una tercera vez en Bolí. Y una cuarta vez en el Casinoble. ¿No es cierto, pequeña? ¡Ah, no! dijo la muchacha sonriente. Esto es asunto de Clara, al igual que el cuchillazo del gran por. Un destello luminoso pasó por los ojos de Gorgeret. Destello fugitivo. Todavía no estaba maduro para comprender la verdad que la muchacha por otra parte, con malicia, no le acababa de escorrer con claridad. Antonín dijo con gravedad. Concluyamos, señor inspector. Desde mi llegada París vivo en el hotel pensión de los de Piñón, en el extremo de la avenida de Clichy. En el momento en que el gran por fue herido, es decir, exactamente a las seis de la tarde, yo estaba hablando con la patrona del hotel antes de ir a tomar el metro. Invoco el testimonio de esa persona y también el del marqués del Glemo. Está ausente. Regresa hoy. Eso precisamente es lo que iba a anunciar a sus criados cuando usted me arrestó, media hora después del crimen. Gorgeret experimentó una cierta molestia. Sin decir ni una palabra, se dirigió al gabinete del director de la policía judicial y le puso al corriente de la situación. Telefonee usted al hotel del de Piñón. El inspector obedeció. El director y él tomaron cada uno a un receptor y Gorgeret preguntó. ¿El hotel del de Piñón? Aquí la prefectura de la policía. Quisiera saber, señora, si entre sus huéspedes cuenta usted a una señorita llamada Antoni Gautier. Sí, señor. ¿Cuándo llegó? Un segundo voy a consultar el registro. Llegó el viernes 4 de junio. Gorgeret dijo a su jefe. Esta es la fecha. Continuó. ¿Se ausentó? Cinco días. Regresó el 10 de junio. Gorgeret murmuró. La fecha de los hechos del Casino Blue. ¿Y la noche de su regreso, señora, salió? No, señor. La señorita Antoni no ha salido ninguna noche desde que está en mi casa. Algunas veces antes de cenar. El resto del tiempo lo pasa cosiendo en mi despacho. ¿Está en estos momentos en el hotel? No, señor. Ante ayer se fue a las 6 para tomar el metro. No ha regresado ni me ha avisado, lo que me sorprende mucho. Gorgeret colgó el teléfono. Se le veía con aspecto de derrotado. Después de un silencio, el director le dijo. Temo que haya ido demasiado deprisa, Gorgeret. Corra usted al hotel y registre la habitación. Yo, por mi parte, convocaré al marqués de Erlemont. La búsqueda de Gorgeret no trajo ningún nuevo indicio. El equipaje modesto de la muchacha llevaba las iniciales A-G. En un extracto de su acta de nacimiento constaba el nombre de Antonín Gautier, hija del padre desconocido y nacida en Lisier. Por Dios santo, murmuraba el inspector. Gorgeret pasó tres horas crueles. No probó la comida que hizo con Flamán. Era incapaz de expresar una opinión razonable. Flamán intentaba animarle con conmiseración. Veamos, mi viejo amigo, no sea usted testarudo. Si Clara no ha dado el golpe, no sea usted obstinado. Así pues, triple idiota, ¿admites que ella no ha dado el golpe? Sí, fue ella. ¿Era ella la bailarina del Casino Blé? Sí, era ella. Entonces, ¿cómo explicas, primo, que no saliera del hotel la noche del Casino Blé, secondo, que se encontraba en los de Piñón mientras apuñalaban al Grand Paul? No me lo explico. Lo constato. ¿Qué es lo que constatas, imbécil? Que no se puede explicar nada. Ni un solo instante los dos policías pensaron en separar a Antonín de Clara. A las dos y media el marqués de Erlemont se presentó y se le hizo pasar al despacho del director, que mantenía una entrevista con Gorgéret. De regreso del tirón suizo la víspera por la noche, Jean de Erlemont se enteró por los periódicos franceses del trama que había tenido lugar en su inmueble, de la acusación lanzada por la policía contra su inquilino, el señor Gaulle, y del arresto de una señorita llamada Clara. El marqués añadió, esperaba encontrar en la estación a una muchacha, Antonín Gautier, que es mi secretaria desde hace algunas semanas y que estaba sobre aviso de la hora exacta de mi llegada. Según lo que me han contado mis criados, he creído comprender que ustedes mezclaban a esta persona con el asunto. Fue el director quien respondió, esta persona en efecto está a la disposición de la justicia. Así pues, ¿está detenida? No, simplemente a disposición de la justicia. ¿Pero por qué? Según el inspector principal Gorgéret, encargado del caso de Grand Paul, Antonín Gautier no es otra que Clara Lavlon. El marqués quedó sorprendido. ¿Cómo? exclamó con indignación. ¿Antonín es Clara Lavlon? Es una locura. ¿A qué viene esta broma siniestra? Exijo que se libere inmediatamente a Antonín Gautier y que se le den todas las excusas que se le deben por el error de que ha sido víctima y con el que su naturaleza ha debido sufrir infinitamente. El director observó a Gorgéret. Este no había ni pestañeado. Bajo la mirada desaprobadora de su superior se levantó, se aproximó al marqués y le dijo descuidadamente, así pues, ¿usted no sabe nada del drama? Nada. ¿Conoce usted a Grand Paul? Jean de Gremont pensó que Gorgéret todavía no había establecido la identidad del Grand Paul y por ello respondió contundente, no. ¿Conoce usted a Clara Lavlon? Conozco a Antonín, pero no conozco a Clara Lavlon. ¿Y Antonín no es Clara? El marqués se encogió de hombros y no respondió. Una palabra todavía, señor marqués. Durante el corto viaje que usted hizo a Bolny con Antonín Gautier, ¿la dejó usted sola? No. En consecuencia, cuando yo encontré a Antonín Gautier en el castillo de Bolny, ¿usted estaba allí? De Gremont había caído en la trampa y no pudo esquivarla. ¿Puede usted decirme qué hacía allí? El marqués tuvo un momento de embarazo. Por fin respondió. Estaba allí como propietario. ¿Qué? Esclamó Gorgéret. ¿Como propietario? En efecto, hace quince años compré el castillo. Gorgéret no acababa de creerlo. ¿Que usted compró el castillo? Pero si nadie lo sabía. ¿Por qué esa adquisición? ¿Por qué ese silencio? Gorgéret rogó a su jefe que le concediera unos minutos aparte y llevándoselo hacia la ventana le dijo en voz baja. Toda esta gente está mezclada en el asunto. En el castillo solo había la rubia y Jaúl. Jaúl. Sí, les sorprendí juntos. Así que, ¿se da usted cuenta, jefe? El marqués de Gremont, la muchacha rubia y Jaúl. Todos son cómplices. Pero hay más todavía. ¿Qué? El marqués fue antaño uno de los espectadores del drama de Bolny en el que la cantante Elisabeth Gornén fue asesinada y robada. Demonios, esto se complica. Gorgéret se inclinó hacia él. Todavía hay más jefe. Ayer encontré el último domicilio del Gran Pol y allí estaba su equipaje. Entre sus papeles hice dos descubrimientos de la mayor importancia cuya confirmación esperaba para hablarle a usted. En primer lugar, el marqués era el amante de Elisabeth Gornén y nada dijo de eso durante la instrucción del caso. ¿Por qué? En segundo lugar, el verdadero nombre del Gran Pol es Valté. Ahora bien, Valtés era el sobrino de Elisabeth Gornén y Valtés, me he informado de ello, acudía con frecuencia a visitar al marqués de Slemont. ¿Qué dice usted a eso? El director pareció muy interesado en aquellas revelaciones, dijo a Gorgéret. El caso cambió de aspecto y, por lo tanto, creo que debemos cambiar de táctica. Cometeríamos un error si intentáramos atacar de frente al marqués. Por el momento pongamos fuera de causa a esa Antonín y encárguese usted de llevar a cabo una investigación profunda sobre el conjunto del caso y sobre el papel que el marqués ha desempeñado en él. ¿Está usted de acuerdo, Gorgéret? Por completo, jefe. Si cedemos un poco de terreno, llegaremos a Jaúl. Por otra parte, por otra parte, tal vez tenga más cosas interesantes que poder comunicarle. La liberación de Antonín fue inmediata. Gorgéret previno a Darlemont que iría a visitarle al cabo de cinco o seis días para solicitar de él algunos informes y le condujo hasta la habitación de Antonín. Al ver a su padrino, la muchacha se lanzó a sus brazos riendo y llorando a la vez. ¡Cabotín! Unió Gorgéret entre dientes. Así, en medio de aquella jornada, Gorgéret había recuperado el dominio sobre sí mismo. A medida que ciertos elementos de la verdad aparecían ante sus ojos y los iba comunicando a su jefe, su cerebro volvía a ser capaz de razonar según su método habitual. Tregua que no duró mucho tiempo. Un nuevo incidente demorió casi por completo el edificio que había construido. Subitamente, el inspector entró en el despacho del director sin ni siquiera llamar la puerta. Parecía en estado de demencia. Agitaba en su mano una pequeña libreta de tapas verdes mientras intentaba señalar con el dedo tembloroso algunas de las páginas. ¡Ya está! ¡Qué golpe te atras! ¡Cómo pudimos dudar! ¡Ahora todo se hace claro! Su superior intentó calmarle. Gorgéret se contuvo como pudo y acabó diciendo. Lo había anunciado otra cosa posible. ¡Aquí está! He encontrado esta libreta en el equipaje del gran polo de Baltés, como quiera. Se trata de notas sin importancia, cifras, direcciones y después algunas frases borradas a medias que son las importantes. Ayer las di al servicio de identidad judicial para que las descifrara. Entre ellas hay una que no tiene precio. Es esta. Vea usted. El servicio de identificación ha transcrito el texto debajo y, de hecho, con un poco de atención es fácil leerla. El director cogió la libreta y leyó la nota que estaba concebida en estos términos. Dirección de Raúl, avenida de Marruecos 27 Natuil. Desconfiar de un garaje que hay detrás. A mi entender, Raúl no es otro que Arsenio Lupín. A verificar. Gorgéret, profirió. No hay duda, jefe. Es la clave del enigma. La llave del cofre. Cuando se posee esta llave, todo se abre, todo se aclara. Sólo Arsenio Lupín puede montar una máquina de estas dimensiones. Sólo él puede burlarse de nosotros y hacernos fracasar. Raúl es Arsenio Lupín. ¿Qué va a hacer usted? Voy corriendo a la dirección mencionada. Con ese tipo no hay que perder ni un minuto. En estos momentos ya debe saber que la pequeña está en libertad y estará a punto de evacuar el terreno. Voy corriendo. Diese consigo a unos cuantos hombres. Me harán falta diez. Veinte si es necesario, dijo el director, que también se sentía animado. Al galope, Gorgéret. Sí, jefe, exclamó el inspector cuando salía. Ataque brusco. Refuerzo. Alerta general. Arrastró consigo a Flamán, recogió a cuatro agentes al paso y saltó a uno de los coches que estaba estacionado en el patio. Otro auto partió detrás del suyo cargado con seis agentes y un tercero detrás. En verdad, aquello fue una movilización sorprendente. Todas las campañas habrían tenido que llamar al somatén, todos los tambores redoblar al unísono, todos los clarines llamar a reunión, todas las trompas y todas las sirenas proclamar la señal de asalto. En los corredores, en los despachos, de un extremo al otro de la prefectura, la gente se lanzaba. Raúl es Arsenio Lupín. Arsenio Lupín es Raúl. Era un poco más tarde de las cuatro. De la prefectura de la policía a la avenida de Marruecos son necesario, teniendo en cuenta los embotellamientos y a toda velocidad unos buenos 15 minutos.